Como quiera fiar vos Soy Saz Voy a destruirte como un mal Como un tambor, ha dicho Digo, voy a golpearte como un tambor Como odio a Saz, eh En los juegos de Sonic Forces Speed Battle Oye Saz Te voy a dar en toda la cara No me acuerdo como va este Por ahí, eso no Que es, por allá Eso no, que es Por acá, no, no Se movió, no He fallado amigos He fallado el boss No pude derrotar a Saz Me, 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 me Me distrajo Hey, hey, como están Aquí es el YouTube Mr. Madera Aquí reportando un nuevo video Para ustedes Hoy les traigo Un video Bastante Epico amigos Bastante especial Porque vamos a estar mostrando A Tails De la pelicula A Sonic De la pelicula Y amigos A un personaje especial Que no se lo van a creer Al Knuckles De la pelicula Que todavía no llega A Sonic Dash Amigos Todavía no llega Eh Oficialmente a todo el mundo A Sonic Dash Esto Amigos Esto es Un vistazo Exclusivo Al Knuckles De la pelicula Que me lo han dado Paramount A mi amigos Por ser YouTuber No Es broma De hecho no Como pueden notar Es un mod Acá en la parte de arriba Tengo Un montón de anillos Un montón de Rings dorados Y rings rojos Y Diamantes Esto es un mod No se preocupen Solamente Lo utilizo En la computadora No lo utilizo En mi cuenta oficial La cuenta principal Que la tengo en el celular Así que No hay ningún problema Y bueno Solamente Hago este video Para entretener Gente No lo hago Para Para hacer trampa Sino para Para divertir a la gente Y para que vean Con anticipación A los personajes Que están por salir De Sonic Dash Así que Vamos a empezar Con Tails Pero primero Les voy a mostrar Que lo que les digo Es completamente cierto Tengo aquí Todos los personajes Tengo a Sonic De la pelicula A Baby Sonic A Garra Larga Y Amigos Knuckles De la pelicula Tenemos un acceso especial A Knuckles De la pelicula Antes Que la mayoria De la gente Y aquí Contéis Que vamos a empezar Con el a jugar De hecho Vamos a empezar Ya Ok Vamos a empezar Ya Venga Muy bien Y empezamos En Seattle Amigos En donde sucede La pelicula De Sonic Y aquí Les voy a mostrar Todos los movimientos De los personajes Amigos De Knuckles La pelicula De Tails La pelicula Así que No olviden Suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos Como estos En el canal Y amigos Voy a aprender A hacer más mods Para este juego Para meter personajes Nuevos Como por ejemplo Quiero meter a Sonic En Sonic A Super Sonic A Super Shadow A Shadow A Shadow.exe A Tails.exe Vámonos por la izquierda Porque quiero Enfrentar al jefe Miren este Tails Que bonito Así que Si quieren Si quieren que suba videos Con esos personajes Pues no olviden Suscribirse Y dejar su like Amigos Venga Y compartir el video Si pueden también Ahora Ahora posiblemente Amigos Puede hacer A Knuckles.exe De la película Y a Sonic.exe De la película Va a estar Bruto amigos Va a estar Re épico Algo que nunca Habían visto en su vida O a Longclaw.exe Jamás visto Así que Va a estar muy bueno El contenido Que vamos a estar subiendo En el canal No se lo vayan a perder No se lo vayan a perder Y Compartan El video Para apoyar el contenido Como les dije antes No hago esto Para hacer trampa Yo sé que siempre Va a salir alguien Ahí en los comentarios Diciendo Ay que tramposo No consigues a los personajes Vámonos con el voz No consigues a los personajes Legítimamente Dislike 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 Si conseguí a Tails Legítimamente En mi cuenta principal Antes de poder hacer Este video Y voy a conseguir A Knuckles Legítimamente En mi cuenta principal Solo que Les digo Yo esto lo hago Para que ustedes Puedan tener Un vistazo temprano Un vistazo pronto A los personajes nuevos También hago videos De Sonic Forces Y consigo a los personajes Legítimamente Ay no Legítimamente Uy Robotnik Hubiera sido bueno Que fuera el de la película Pero Igual lo enfrentamos En Sonic Forces Speed Battle Consigo a los personajes Legítimamente Cuidadito Que tenemos Cero anillos Ojalá no perdamos Quiero que este video Sea largo Pero recuerden De aquí No No, no, no No Vamos a usar Una Free Revive Uy Al cabo ¿Cuántos Free Revives Tengo? Bueno Solamente Tengo ese Vamos a usar A Sonic De la película Y al final A Knuckles Amigos Ya saben Vamos a dejar Lo mejor Para el final Lo mejor Para el final No olviden Dejar su like Achievement Desbloqueado Sonic Boom Ok Voy a por ti Eggman Con mis Inventitos Locos Vean la película Amigos Brutal Ok Esto es difícil Venga Vamos a ver Si alcancé Amigos Si alcancé Derrotamos A Robotnik Derrotamos A Robotnik Con Tails De la película Miren Que bonito Que kawaii Que adorable Y nos vamos A Green Así es A Kill Perdón Así es A Kill Ok Después de esta Amigos Después de esta De que enfrente Al último jefe Vamos a Irnos Con Sonic De la película En Seattle Y luego Vamos a jugar Con Knuckles En El Planeta Ongo Que sería Bueno Mushroom Hill Mushroom Hill Zone En este caso Lo malo amigos Es que El progreso No se me graba Porque como Lo tengo Modificado El juego No puedo Utilizar El sistema De guardado Pero podemos Ver a los personajes Muy A gusto Ok Aquí Ya amigos Aquí se acaba Este es el checkpoint Y aquí se acaba Y vamos Con Sonic De la película Pero primero Terminamos el checkpoint Ok Venga Y vemos al Tails Todo bonito Haciendo sus poses Epicardas Super geniales Vamos Ya Queremos ir Con Sonic De la película Sky Santuari No Adiosito Wii Jejeje Bueno Es hora de escoger A Sonic De la película Aquí está Y vamos a jugar Hasta el jefe En este escenario De Seattle Ok Hasta el jefe Con Eggman Y ahora si Nos vamos con Knuckles En el planeta Ongo Y el objetivo Con Knuckles Va a ser Llegar a Seattle Desde el planeta Ongo Amigos Así es Se puede llegar A Seattle Desde el planeta Ongo O bueno No se como se llama Este mapa Pero es una Inspiración De la película Que es Seattle Pero si amigos Se viene Un contenido Buenísimo De Sonic Dash En el canal Y de Sonic Forces El juego De Sonic Forces No se puede Modear Porque eso Si ya sería Ilegal Porque es un juego En línea Pero este Como no es un juego En línea Ahora Vámonos No No era aquí No era aquí Amigos Voy a cambiar De mundo No No era aquí No Rayos Eso no es bueno No quería cambiar De mundo No quería cambiar De mundo Quería seguir En Seattle Quería seguir En la ciudad No Bueno Vamos a ver Si aquí podemos Enfrentar al boss Y con eso Nos conformamos Para cambiar A Knuckles Ok Hoy Yo quería destruir A los Badniks Que no los estoy destruyendo Allí tenemos un boss Venga 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 Si No Me fui al planeta Hongo Me fui al planeta Hongo Amiguitos Al planeta Hongo Bueno Aquí me voy a encontrar Con Knuckles Aquí me voy a encontrar Con Knuckles De la película Solamente que tenemos Que llegar un poco Más Más lejos Accidentalmente Les juro Les prometo Que accidentalmente Me fui a un lado No fue intencional Miren los hongos azules Oh Eso es porque Soy Sonic de la película Siempre han sido azules Es que Vamos a ver Este Uy El boss El boss No lo había mostrado Con takes Y aquí tenemos A Knuckles Amigos Lo voy a mejorar Un poco Al fin y al cabo Somos millonarios Vamos a mejorarlo Todo al máximo Y por fin Boom Ya tenemos Máxima potencia Amigos Máximo Todo Vamos a probarlo Vamos a probar Su boss también Para que lo vean No quiero que se lo Vayan a perder Y vamos a empezar Como les prometí En el planeta hongo Que sería Por Perdón ¿Dónde está el planeta hongo? Tío El planeta hongo El planeta hongo Aquí está El planeta hongo Amigos Donde Knuckles Encuentra Mejor no hago Ningún spoiler Pero Al planeta hongo Vamos a jugar Aquí en el planeta hongo Ok Vamos a mostrar El boostazo De una vez Que tremendo Boostazo Que tremendo boost Muy 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 bueno Ahí está la animacioncita Me pregunto Como se jugará En Sonic Forces Speed Battle Va a estar bastante interesante Yo lo que me pregunto Vamos a seguir aquí un rato Yo lo que me pregunto Miren Que bonito Que bonito modelo Que bonito diseño Uy Se me olvida Que tengo que hacer eso Las poses Las poses Las poses De puños De ataques Bien rudas Que tiene Parecidas a las de la pelicula Brutal Muy buena la pelicula Vean Que Yo no quería cambiar A Green Hill Yo quería seguir En Moosrom Hill Yo quería seguir Agui En Moosrom Hill Pero bueno Vamos a tratar De irnos a Seattle A Seattle A ese mapa Si no logro conseguirlo Pronto Vamos a hacer esta cosa Si no logro conseguir Ir así Así A Seattle Eh Voy a salirme Y voy a ir para allá Ok Porque quiero terminar El video Épicamente En Seattle No en un escenario Normal Completamente Común Y corriente Así que Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que Vamos Yo creo que vamos A ir al siguiente checkpoint Y ya de ahí Me voy Me largo A Seattle Ok Uh A la ciudad Como se llama No me acuerdo Díganmelo en los comentarios Pero O sea No se como se llama La zona Aquí En este juego Pero en la pelicula Se llama Seattle Venga A destruir Badniks A destruir Badniks No se preocupen No voy a dar Ningún spoiler De nada Eh Para que puedan ver El video con libertad Vamos a ver el boost Ueh Bastante rápido El Knuckles Bastante Bastante rapidito Seattle Planeta hongo Era el planeta hongo Pero bueno Vamos a ir a Seattle De una vez A ver que termine La animación Guabín Guabum Y guabam Y guadabim Ahora si Vamos a Seattle Muy bien Aquí estamos ya En Seattle Amigos Ya para finalizar Vamos a tratar De ir al boost Al boost Al boost Es que vi Vi el boost Amigos Pensé en el boost Y por eso dije Boss Eh Vamos a tratar De llegar al boost De este escenario Amigos De Seattle Para derrotar A Eggman Con Eh Con Knuckles No debemos De volver al planeta Hongo Vamos a volver Aquí Espero que no nos Cambies de mapa Por favor No me No se te ocurra Cambiarme de mapa Quiero ver a Knuckles Peleando Contra el jefe En este mapa Por favor Vamos Utiliza todos Estos movimientos Super geniales Para destruir Al boss Que va a ser En este caso Robotnik Lamentablemente No es el de la película Pero creo que Podemos meter Un mod Para activar Ese Ese enfrentamiento De la película Les gustaría verlo A Tails de la película Y Knuckles de la película Contra el Robotnik De la película Del evento anterior Estaría interesante ¿No? Díganme en los comentarios Si les gustaría verlo Y yo voy a tratar De hacer ese mod ¿Ok? Ah Jefe 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 Pero no va a ser Robotnik No importa Ni modo El jefe que sea El jefe que sea Venga Al cabo Que soy Knuckles Soy ultrapoderoso Y además Tengo un escudo Tengo un escudito ¡No! ¡Me he equivocado! ¡No! Me distraje Y ya no fui al boss No importa Hay que seguir Hay que seguir Y no nos vamos ¡Oh, sí! Como quiera fui al boss ¡Soy Sass! ¡Voy a destruirte! Como un mal Como un tambor Ha dicho Digo Voy a golpearte Como un tambor ¡Uh! Como odio a Sass ¿Eh? En los juegos De Sonic Forces Speed Battle Aquí no tanto Pero En Sonic Forces Speed Battle Mucho cuidadito Cuidadito Con esas estrellas Super molestas Me trae recuerdos De Sonic Forces Speed Battle Odio que Sass Utilice Esas estrellas En este juego Oye Sass Te voy a dar En toda la cara ¡Woohoo! Pa-pa-ra-pa No me acuerdo Cómo va este Por ahí ¡Eso no que es! Por allá ¡Eso no que es! Por acá ¡No! ¡No! ¡Se movió! ¡No! He fallado Amigos He fallado El boss No pude derrotar a Sass Me distrajo Pero bueno Gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el vídeo De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y díganme Si quieren ver más mods De este juego Porque yo sí Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis vídeos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!